Unánimo Deportes presenta el podcast de La Copa al Día. Unánimo Deportes presenta La Copa al Día. El seguimiento detallado a la Liga MX, la Premier League, la Bundesliga, la Liga y las eliminatorias latinoamericanas con vista al mundial están aquí en La Copa al Día. Con Alberto Pérez Landa y Hugo Carreón en una presentación de Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos en La Copa al Día. Hugo Carreón, mano a ti, Alberto Pérez Landa, dándoles la bienvenida a todos los amigos que nos acompañan a través de la señal de Unánimo Deportes. Bueno, pues se puso buena la fiesta en la Copa América. Panamá le ganó dos goles por uno a la selección de Estados Unidos. ¿Se está cayendo el gigante o qué pasó con el equipo de las barras y las estrellas? Uruguay le dio hasta para llevar a Bolivia. Ya no hay alguien tan malo como México. No, sí, está la selección de Bolivia, que es un desastre. Cinco goles por cero. Todo mundo metió gol. Pelistri, Núñez, apareció Araujo, Valverde, el pajarito Valverde y Betancur. Cinco goles por cero a la selección de Bolivia. Que nuestro amigo Carlos Quesada, el buen Charlie, nos manda un dato escalofriante. Bolivia tiene 20 jugadores en la liga local de su selección, pero México tiene 19 locales, 19 de Liga MX de los 26 convocados. Pero si sumamos a Jorge Sánchez, que va para Cruz Azul y Orbelina Rayados, pues México va a ser la selección de Copa América con más jugadores caseros. Nos estamos volviendo un equipo casero. Y dijo Jimmy Lozano que de este barco nadie se baja. Pero si se hunde el barco, porque se está hundiendo, ¿qué va a pasar con Jaime Lozano? Lo vamos a platicar. Por ahí vi que Memo Choa ya está generando atención. Tengo un anuncio mega importante sobre mi próximo equipo. Y bueno, pues ya parece que es una serie que va a compartir. Y empezó el mame en redes sociales de No Memo, No Parry. Entonces, si se está extrañando a Memo Choa, como se extraña al Chucky Lozano, como se extraña a Henry Martin. En fin. Bueno, vamos a hablar también de la derrota de Ecuador en la Copa América, porque es un rival que nos interesa también bastante. Y bueno, pues en esta Copa, ya decíamos, vendrán los partidos atractivos del fin de semana. Que no es casualidad que México juegue en domingo por la gran afluencia de aficionados. Pero estaremos pendientes hoy de Colombia contra Costa Rica y Paraguay ante Brasil, que debe de ser un buen partido. Mañana Argentina-Perú, Canadá contra Chile. Y el domingo México ante la selección de Ecuador y Jamaica, que se va a enfrentar a Venezuela. En fin, de eso estaremos platicando hoy en la Copa al Día. ¿Qué pasó también en los octavos de la Euro? Ya están definidos sorpresas, decepciones. Y vendrán los juegos del fin de semana de los octavos. Pero bueno, mi querido Manu, ¿cómo estás? Ya pasaste el trago amargo. Ayer estuve en una mesa de debate con mi querida Eli Patiño, que también es conductora de Unánimo Deportes en libre directo. Y pues a ella le gusta ver el vaso medio lleno. Yo lo veo muy, pero muy vacío. Y me decía que no es todo responsabilidad de Jaime Lozano, que este es un problema que tiene el fútbol mexicano. Que yo estoy convencido, Manu, está viviendo el peor momento de los últimos 10 años. En los últimos 10 años no hemos tenido una selección tan impresentable. Queríamos Copa América. ¿Te acuerdas que en los espacios de Twitter que hacíamos yo me aventuré hace un par de años a decir México puede pasarle por encima a Ecuador, a Venezuela y a los equipos de menor escala? Dejando de lado a Brasil, Argentina, ahora Uruguay, que me parece ser el gran candidato para ganar la Copa América porque es el que mejor está jugando al fútbol independientemente de los rivales. Y México, pues ya no le ganamos a nadie. No le ganamos a nadie. Vamos a ganarle a Ecuador, Manu. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todos los amigos de la Copa al día. Es que yo también siempre intento ver el vaso medio lleno, pero no hay forma. Hoy no hay forma de verlo. Hoy no hay forma de verlo. Está habiendo otra estadística. México ante los rivales sudamericanos en los últimos 10 años. Contando solamente partidos oficiales, quitando amistosos, ha ganado un partido nada más. Ha perdido 8 y empató 1 en los últimos 10 partidos. El único que ganó fue a Uruguay en la Copa América del Centenario en el 2016. Todos los demás son derrotas y un empate ante Venezuela en la misma Copa América del 16. Así que no solamente somos caseros en que ya nos cortamos jugadores, sino que somos caseros que no le ganamos a nadie. O más bien que la selección mexicana, porque yo no juego, obviamente, que la selección mexicana no le gana a nadie que no sea de la CONCACAF. No, no, no. Estamos muy preocupados. Entonces, tú decías que era la pro crisis en los últimos 10 años. Yo creo que es la pro crisis en los últimos 40 años. No, este México, digo, no me tocó verlo, pero leyendo, estudiando, me hace pensar en los ratones verdes de los 60s, de los 70s. Es muy aguda la crisis. Lo que mal inicia, mal acaba. Y yo creo, y la verdad es que respeto muchísimo a Jaime Lozano. Creo que es un valiente, pero hoy ya está rebasado. Y le decía yo a Eli, en un programa de televisión local, a mí me parece que lo mejor que le puede pasar al fútbol mexicano es que nos gane Ecuador. Que nos gane Ecuador. Porque vamos a pasar, y con quién vamos a jugar, con Argentina, otra vez, para otro 7-0 que nos den. Entonces, yo creo que lo que mejor puede ocurrir al fútbol mexicano, y ya sé que el otro día nos ponía aquí Carlos Ochoa que somos haters, ¿no? Es que si México consigue una buena actuación y una victoria contra Ecuador, y después enfrenta a Argentina, y por alguna extraña razón se alinean los planetas, pierdes con Argentina, pero haciendo un partido decente, ¿qué va a pasar? Los dueños del balón van a decir, ah, no, ya ven, teníamos razón, no se preocupen, ahora tenemos dos años para prepararnos para la Copa del Mundo. Yo sé que lo que pasó en Catar fue un golpe durísimo. Y si eso no te sacudió, si el fracaso de Catar no te sacudió, pues entonces que venga el fracaso de la Copa América. ¿Cuántas veces estuvimos pidiendo que México venga a la Copa América, que México esté de nueva cuenta compitiendo con los de Sudamérica? Y lo desperdiciaste, le decía claramente a Eli, en el último partido de la selección mexicana, todo se le cargó a Santi Jiménez. Y después dejaron a Henry Martin por fuera para que Santi cargara con la responsabilidad. Vienen 60 minutos de Santi Jiménez y para afuera. Y el memote, pues le echa ganas y todo eso, pero hay que dejar a Santi en la cancha. Yo le escribí al Chaco Jiménez para decirle, oye, lamento lo que está pasando, ojalá que todo funcione, que todo salga bien. Está enojado el Chaco, pero dice, esas que tuvo mi hijo, por lo menos una la tuvo que meter. Porque él está consciente de lo difícil que ha sido este andar de Santi Jiménez con la selección mexicana, que no hace un gol desde hace un rato larguísimo. Pero, ¿cuándo vamos a ver a Marcelo Flores? Porque me decía Eli, es que no hay nadie en la banca. Bueno, pues pon a Marcelo. Yo sé que no es el salvador, pero vamos a verlo. Más o menos tuvo una buena temporada con Tigres, Alvarado. ¿Cuándo vas a poner Alvarado? Ponlo. No es el mejor. No, pero si lo que está en la cancha no te funciona, ¿cuándo vamos a poner Erick Sánchez? Yo creo que ya está rebasado Jaime Lozano. Y lo mejor que también podría ser Jaime Lozano es terminando la Copa América. Decir, señores, muchas gracias. Yo vine a ayudar. Puse mi capacidad y mi talento. No estoy listo para ir a la Copa del Mundo. Que venga alguien con más experiencia. O cómo te quiere decir de la selección, diciendo adiós y gracias o que te corran porque no están saliendo las cosas. Es que ese es un buen tema y entiendo el punto que tocaste al principio de que no se maquilla absolutamente nada porque una victoria ante Ecuador va a maquillar las cosas. Una actuación decente ante Argentina, aunque pierdas, va a maquillar las cosas. Entonces, yo sí creo que Jimmy es un buen técnico, que es capaz, pero que el puesto hoy le queda muy grande. Yo creo que, estoy de acuerdo, tendría que hacerse a un lado, aunque él no quiera, porque él lo deja clarísimo. Pero creo que lo mejor para él, para su carrera, para la selección, es que de un paso al costado, que se vaya a Europa a prepararse o a donde él quiera. Y que regrese primero a la Liga MX siendo un mejor técnico de lo que es hoy, siendo mucho más estratega. Porque siempre cambia hombre por hombre, son cambios nominales, siempre. No son cambios posicionales que muchas veces los requiere la selección, ¿no? De repente pasar a la línea de tres o a jugar con cuatro volantes o a jugar con dos centros delanteros fijos. Él nunca se mueve del 4-3-3. Y yo creo que es buena persona, es un técnico inteligente, pero que no está capacitado hoy para el puesto, y menos para encarar a una Copa del Mundo que ya está a la vuelta de la esquina. Yo creo que México tendría que tomar otro rumbo. Digo, no quiero poner nombres, pero irse por otra mejor opción, de mayor experiencia, de mayor capacidad estratégica, sobre todo. Y que Jaime se prepare. Creo que tiene todos los elementos para ser un gran técnico, pero hoy no es un gran técnico. Y hoy la selección mexicana lo que necesita, de entrada, es un gran técnico. 45 años de edad tiene Jaime Lozano y un futuro importante. No ha tenido toda la, ¿cómo decirlo? La suerte quizás, o la fortuna de contar con jugadores de mejor calidad. Eso es cierto, no tenemos hoy calidad. Ya decía el dato, 19 jugadores de la Liga MX son los que están acá. Pero él fue el que decidió que no venga Memo Choa, que no venga el Chucky Lozano, que no venga Henry Martin. Ya creo que se está contradiciendo de sus ideales. Él dijo, el centro delantero de mi selección es Henry Martin. Yo sé qué va a dar y no lo necesito ver en la Copa América. Entonces, ¿dónde lo quieres ver? ¿En el Mundial? No, es la única preparación importante que va a tener México previo a la Copa del Mundo. Entonces, yo creo que están equivocando. Ya salió Juan Carlos Rodríguez a decir que lo respaldan. Pero hace un mes y medio, creo que lo comenté aquí, Juan Carlos Rodríguez estuvo en Pachuca. Y tuve la suerte de comunicarme con él. Y no lo dijo abiertamente, pero vino a hablar con Guillermo Almada para que estuviera listo en caso de que se fracasara en Copa América. Ahora ya empieza a correr fuerte el rumor de que André Yardiné podría ser también alternativa para la selección mexicana. Sea quien sea, creo que hay que hacer la gran Javier Aguirre del 2001. Cuando colapsó el equipo de Mesa, con el Aztecaso ante Costa Rica, con el gol de Medford, ¿qué se hizo? Poner a Javier Aguirre, que se apoyó en los jugadores que conocía de Pachuca. Y que se apoyó en el Cruz Azul, que venía de ser subcampeón de Copa Libertadores. Agarró a los europeos. Y con esa plaga de playa de jugadores, dijo vamos a salvar y después vemos qué pasa en el Mundial. Vamos a salvar al eliminatorio y la salvó. Pues que venga Almada, que venga Yardiné con jugadores de Pachuca que están probados, con jugadores de América que están probados y traer a los buenos de Monterrey, de quien tú quieras. Pero creo que hoy hay que romper ese cristal que dice rompase en caso de emergencia. Y es que sabes que el gran problema es que esta Copa América era tu única gran prueba antes del Mundial. No vas a tener otra. Es cierto que viene una Copa oro el año que entra, pero no hay comparación. No hay nivel de juego, a menos de que hagan lo que propusieron, que creo que haya perdido fuerza esa versión de hacer la Copa con invitados subamericanos y europeos y africanos. Bueno, ahí podría ser, pero esa versión ha perdido mucha fuerza. Esta Copa América es tu única prueba decente que tienes antes de la Copa del Mundo y le echaste a perder. Y le echaste a perder porque no hay forma de ganarla, no hay forma de sacarle provecho. Si le ganas a Ecuador, pierdes con Argentina y si empatas o pierdes con Ecuador, pues ya tu Copa América duró tres partidos. Esperaste ocho años para volver a Copa América y que te regreses a casa. Entonces, partidos me parece un rotundo fracaso. Ahora, dinero hay para aventar para arriba. Creo que de los partidos, de los 20 partidos de Jaime Lozano, 18 han sido en Estados Unidos. Y seguimos metiendo dinero y dinero y dinero y dinero. Bueno, ¿para qué quieres el dinero? ¿Para qué quieres el dinero? Ve y cárgate con dos maletas llenas de millones de dólares y ve y habla con Jurgen Klopp. Oiga, señor, no, yo no quiero. A ver, mire, aquí está, con dinero va el perro, aquí está la lana, hagamos nada más de aquí al Mundial y después se regresa usted al fútbol de Europa, ¿no? O sea, ya en la desesperada. Esto yo, que es una idiota mía, ¿eh? No creas que es alguna versión, algún rumor, pero si tienes un montón de lana, ve y busca un entrenador de gran calibre y tráelo y dile, ¿sabe qué? Nada más ayúdenos de aquí al Mundial y si quiere un proyecto lo hacemos. Y si no, como dijo Barrabás, ahí está su plata y nos vemos, ya te vas. Yo creo que algo tiene que pasar, pero yo, con todo el respeto a la carrera de Jaime Lozano, no puede ser el técnico de la selección mexicana en el Mundial, porque si no, vamos a volver a fracasar. Vámonos a una pausa, recordamos, esto es la Copa del Día y nadie esté enojado, es viernes. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes. Acá estamos de regreso en la Copa al Día a través de Unánimo Deportes, pues enojados con todo lo que está pasando con la selección mexicana. Al ratito viene Charlie Quesada para platicar con nosotros, porque le gustó, le gustó. Y ya los quiero leer en redes ahí a toda la gente que nos acompaña, porque yo tiré así un tiro al aire, Manu, diciendo que se buscara con todo el dinero del mundo a un técnico de jerarquía. Y lo primero que me vino a la cabeza es Jurgen Klopp, que yo sé que dijeron que se le buscó y que no le interesa, pero pues Charlie me dice, ahí está el muñeco Gallardo, que no tiene chamba, ahí está Zinedine Zidane, ahí está Mancini de Italia. No, son hombres que suenan muy bien, pero esa del muñeco Gallardo, ¿no le interesará a tu cuate agarrar a la selección mexicana para una Copa del Mundo? ¿Tú crees que va a ser la solución? Pero a lo mejor puede hacer algo más, ¿no? Con la experiencia internacional, europea, conoce más o menos el entorno del fútbol mexicano, a la distancia, por supuesto, pero ¿tú crees que no puede hacer algo más que Jaime Lozano? ¿O qué técnico se te ocurre? Porque sí es una locura, ¿no? O sea, Zinedine Zidane, pero bajo ninguna circunstancia, ¿no? Que sería buenísimo agarrarte los portafolios llenos de lana e irlos a buscar, pero es una locura. Pero Gallardo no se me hace... Mancini, también sería maravilloso, ¿no? Pero no sé, creo que Gallardo me gustaría, porque se habló de Bielsa. ¿Dónde está Bielsa y cómo le está yendo? Se habló del Tigre Gareca. ¿Dónde está el Tigre Gareca? Bueno, Bielsa estaba servido, tú lo sabes mejor que nadie. Bielsa estaba dispuesto a venir. Y yo sé que con Uruguay tiene mucho más calidad, mucho más margen para trabajar. No le van a acuartar la libertad de ser Marcelo Bielsa, pero es puro coraje. ¿No te parece que Gallardo... ¿Dónde está Marcelo ahora? Fracasó en Arabia y ahora no tiene trabajo. No me parece un disparate. ¿En algún momento se marcó? Si no tiene trabajo, no me parece ningún disparate. Ahora, yo no sé si él conozca a los jugadores que tiene la selección mexicana hoy. Yo me inclinaría más por un Guillermo Almada, por un André Yardine, que por cierto, lo de Yardine ya lo desmintieron las fuentes casi oficiales del Club América o de la televisora que los administra, que Yardine sigue firme en el cargo de la América. O sea, no te van a ver que me gusta la idea de Gallardo, me gusta su idea de fútbol, pero yo no sé si él será la solución y yo no creo que esté empapado de lo que pasa en el fútbol mexicano. A mí una opción ideal me parecería el de tu equipo. Sí, claro, claro. A ver, y ahí el tema de que lo desmientan es que aquí hay que otra vez poner los intereses personales en la balanza, digo, de tu equipo o los intereses del fútbol mexicano. En el momento que trajeron a Javier Aguirre no hubo problema. Ahí está Javier. Un jueves estaba entrenando en Pachuca. Ahora, el mismo Vasco no puede ser. Tampoco tiene trabajo. También, también podría ser, pero bueno, ya hemos visto lo que ha pasado con Javier al frente de la selección mexicana. Eso sería muy interesante saber cuál puede ser el futuro inmediato para la selección. Si unió Charlie Quesada con nosotros. Ah, ya también llegó el vuelo. Se nos llenó la casa. Se llenó la casa, pero a ver, Charlie, me estabas tirando una lista de nombres que me suenan muy bien para que Hugo entre en contexto. Pues estamos soñando con algo que venga a sacudir a la selección mexicana. Y yo creo personalmente que Jaime Lozano no es el técnico que tiene que dirigir. Y entonces decía, pues con todos los billetes del mundo que tiene la federación, vayan y rueguenle a Jurgen Klopp que venga y trátenlo de convencer a billetazos. Un año, señor, trabaje con nosotros. Si quiere un proyecto a largo plazo, se lo hacemos. Klopp no viene, Beto. No, 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 por supuesto que no. Esa es la locura que yo estaba pensando. Y entonces, Charlie, tú me tirabas tres nombres de técnicos que andan sin chamba, que también son un disparate. El tema de pensar en Zinedine Zidane, el tema de pensar en Mancini. Pero lo de Gallardo, con dinero lo puedes convencer. ¿Sería una buena alternativa para ti, Gallardo? Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar por acá de nuevo en la Copa al Día. Bueno, primero que nada, recordemos los antecedentes. México en su momento tuvo a César Luis Menotti y a Sven Goran Eriksson. Entrenadores de polendas, mundialistas, uno de ellos campeón del mundo, ¿no? Marcelo Gallardo demostró en River Plate que conoce muy bien cómo se juega en este lado del continente. Tiene mucha perspectiva del fútbol sudamericano, que se asemeja un poquito al fútbol mexicano. Y pienso que podría ser una gran opción, ¿no? Con el tiempo que le dieron en River Plate hizo grandes cosas. Ahora sí, mencionabas lo de Jurgen Klopp, Beto. Y también, por ejemplo, está Roberto Mancini, que fue campeón de la Euro con Italia. Está Massimiliano Allegri, ¿no? Todos los títulos que logró con la Juventus, Zinedine Zidane. Tres, cuatro nombres que podemos sacar así de bote pronto, pero sí está claro que las dudas son demasiadas con Jaime Lozano. Y bueno, si se pierde con... Bueno, si no se le gana a Ecuador, ya nos estamos acostumbrando a fracasar y eso no es muy bueno para la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Llevamos más de 10 años con este tema. A veces no nos acordamos cómo llegamos al Mundial del 2010, pero si Matías Bozzo no mete el gol en Edmonton contra Canadá, igual no vamos ni al hexagonal, ¿no? El gol de Graham Susi contra los panameños. Contra Panamá. Ajá. Que provoca que se mueva todo. ¿Y por qué decía yo Yardine? Porque en ese momento la América venía muy bien junto con el León, ¿no? Y en el León estaba Gustavo Matosas y en el América el Piojo Herrera. Televisa cuida su interés. Yo entiendo el tema de la Liga. Bueno, se mueven más intereses en una selección nacional y sobre todo cuando vas a ser anfitrión ahora en esta Copa del Mundo. Cede su entrenador y hacen una base de la América y León. Y así es como avanzan sobre Nueva Zelanda y hacen un buen Mundial, ¿no? En Brasil. Entonces, pues, ahí hay algunos nombres, algunas ideas, pero yo la verdad no creo que Almada vaya a tomar las riendas, ¿no? Porque sobre todo ya perdió un duelo mano a mano con Coca cuando llega el entrenador argentino a la selección mexicana. Pero el que puso a Coca, Charlie, hoy ya no tiene ninguna injerencia. Sí, 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 déjenme saludar a... ¿Cómo quedaría Almada? ¿Cómo quedaría Almada de que no lo consideraron al final? No, a él sí le dicen mañana, mañana se presenta y dirige el partido. Pero bueno, déjenme saludar a Hugo Carrión. Hugo, es viernes, estamos desesperados, la selección no está funcionando y creo que Jaime Lozano ya está rebasado por todo lo que representa esta silla que es calientísima. Y por eso estábamos haciendo este tema de tirar balas al aire, ¿no? De grandes nombres que se pueden convencer a billetazos. Pero, ¿tú qué tienes amigos en River? ¿A ti no te gustaría ver a Marcelo Gallardo dirigiendo la selección mexicana en la Copa del Mundo? Hola, Beto, ¿cómo están? Charlie, Manu, un abrazo para todos. A ver, más que me guste, sí, obviamente que me gustaría bastante tenerlo en la selección. Pero yo creo que no... A ver, si llegaras a una remota posibilidad, conociendo cómo se maneja Marcelo Gallardo, diría rotundamente no. No, primero porque no va a tomar un proyecto a mitad del camino. El dinero no va a ser un factor, eso lo sabemos, pero no va a tomar una selección que está súper comprometida, que encima no tiene estructura, que no tiene de dónde echar mano, porque esa es la verdad, tampoco hay mucho de dónde echar mano. Y dijo algo clave, Charlie, hace rato, que hoy no va a tener Marcelo Gallardo. Tiempo y paciencia. En River le dieron todo el tiempo y toda la paciencia para que empezara a manejar bien el equipo y consiguiera todo lo que consiguió. Pero, repito, tuvo tiempo y mucha paciencia de una directiva que era nueva. Los resultados, está de más repetirlos, ¿no? Ganó absolutamente todo. Y acá no tiene ni tiempo ni paciencia, ¿no? Va a tomar un equipo en caso de que esto llegara a darse. Y si eso estamos hablando de... Eso es la hipótesis, pero respondiendo a lo que me preguntabas, si de pronto llegara a surgir, no tendría tiempo de armar un equipo de aquí a dos años, no tiene de dónde echar mano de jugadores jóvenes, porque tampoco hay una buena estructura, porque no se nos puede olvidar que las divisiones menores de la selección no han calificado a ningún mundial. Y se han perdido generaciones. Hoy vemos un remiendo de selección con jugadores que no saben ni siquiera dónde están parados, con otros que deberían tomar la estafeta, pero tampoco la toman por falta de personalidad, entre otras cosas. Entonces, yo creo que ninguno de los que dijeron en este momento podría venir, ¿no? Vamos a seguir en esta espiral descendente, ¿no? Con un entrenador como Jaime Lozano, que ya lo habíamos platicado acá, está rebasadísimo. No puede ser que pongas como titular al mejor delantero que tienes y que justamente, más o menos a la misma altura del partido contra Jamaica, lo saques por otro delantero que no es más que él, ¿no? Me parece que, más allá de cualquier cosa, no puedes hacer este tipo de cambios. Hace 30 años nos quejábamos porque había un entrenador que no hizo cambios y hoy, 30 años después, nos quejamos por un entrenador que no sabe hacer los cambios. Las cosas, en el fondo, no han cambiado, no se ha aprendido absolutamente nada y por eso está como está el fútbol mexicano. Sí, sí, estamos en el peor de los momentos y lo que le decía hace rato a Manu, Charlie, Hugo, es nadie quiere que le vaya mal a la selección. Todos queremos que le gane en Ecuador y bueno, le ganas Ecuador, tienes una actuación por alguna extraña razón digna perdiendo con Argentina porque no le vas a ganar a Argentina. Pudiera pasar, ¿no? Que algo maravilloso ocurriera y que se ganara, pero viendo el mejor de los escenarios, pues el mejor podría ser el peor porque va a maquillar todo y las cosas van a volver a lo que está pasando, ¿no? Que esta selección no camina, no tiene rumbo y se fracasó en Qatar, se va a fracasar en la Copa América y muy probablemente se va a fracasar en el próximo año. Pero mira, si ya desde el oficialismo de la selección, me refiero, tú sabes quién es el oficialismo, la televisora que está siempre con la selección, se habla de que un mal resultado va a acabar con el ciclo de Jaime Lozano, es porque obviamente algo hay y porque otra vez y sigue actuando igual. Sí, sí, sí. Vamos a tardar dos semanas, tres semanas en designar a un nuevo entrenador que puede estar entre Javier Aguirre y Almada y de pronto va a llegar un poco de calma hasta el Mundial, ¿no? Pero en el fondo no se está haciendo nada para cambiar esta inercia tan negativa que estamos viendo. Sí, no, terrible, terrible. Vámonos una pausa, regresamos en este viernes a la Copa al Día. Unánimo Deportes Radio Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes Estamos de regreso aquí en la Copa al Día con mucho gusto en este viernes. Bueno, ya está en la pausa me tiraron Hugo Carrero en el nombre de Mourinho. Mourinho también, ese con plata lo podemos convencer para que venga a salvar el barco, pero pues hay que ser muy convincentes, muy convincentes, llevar un montón de dinero y decirle, señores, vengan a trabajar de aquí al Mundial si quieren y regresan a lo que tengan que hacer al viejo continente y si quieren un proyecto lo armamos, pero yo no sé si el fútbol mexicano esté preparado para esta conversación. Acá estamos echando tiros al aire porque estamos, creo todos, amargados con lo que está pasando con la selección mexicana, pero no es el único, habíamos dicho que los equipos de CONCACAF empezaron bien. ¿Qué le pasó a Estados Unidos? Iba ganando, con un golazo y de repente, bueno, pues con la expulsión, después llega el golazo de Estados Unidos de Balogún y apareció Panamá que no podemos invitar a Blas Pérez porque está trabajando con la competencia, pero estaba feliz anoche Blas Pérez 2-1. ¿Qué le pasó a Estados Unidos? ¿También se nos va a caer o qué? ¿Tú lo viste, no, Hugo? Sí, sí, sí. A ver, el partido era muy bueno y aparte yo jugué a un ritmo muy fuerte. En los primeros 15 minutos pasó de todo, un choque durísimo de Matt Turner que después se le ha lesionado, entradas duras, el partido se fue calentando y terminó mal además, pero en esos primeros 15 minutos hubo esa acción que ya te comentaba, la expulsión por una, no sé cómo llamarlo, Timothy Gua, a su papá no lo recuerdo una sola vez que lo hayan expulsado, bueno, Timothy Gua se le soltó de la cadena, tiró un manotazo, el balo revisó, se fue expulsado, con todo y eso parecía que en ese momento Panamá medio que tomaba un poco el control del juego, pero dos minutos después de la roja llegó un golazo de la un, Estados Unidos se estabiliza, trata de meterse atrás, trata de jugar de contra y al final lo sorprende Panamá con el 1-1, todo esto no iba ni 35 minutos, le empatan muy rápido, sí, el partido, por eso decía Manu que en menos de media hora pasó de todo absolutamente, tarjetas amarillas, la expulsión, los goles, fue muy entretenido el primer tiempo y el segundo fue muy picante y entretenido también porque Panamá lo da vuelta, pero después se caliente el juego y empieza a ver entradas durísimas, a ver, la de Pulisic es una entrada sin sentido durísima, la de Carrasquilla, la de Carrasquilla, era con ganas de darle, algo pasó en el partido entre estos dos y Carrasquilla fue si no lo bajas se le va solo también, pero fue una entrada durísima, de estas que te hacen pensar que algo pasó en el juego porque podías haberlo jalado, tomado de la camiseta, algo más, menos duro vaya, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, hay un pique, hay un pique, ya tienen historia, se han eliminado, se han eliminado varias veces en Copa Oro el antecedente que hace a Charlie del gol de Susi que deja fuera a Panamá y de rebote califica a México, ayer fue creo que de los mejores partidos en lo que va de la Copa América, el gol de Estados Unidos a mi gusto el mejor de lo que va en el torneo y en el segundo tiempo sí, pasó de todo también, le da la vuelta al marcador Panamá y de ahí dijo pues con permiso aquí bajamos la cortina y a las patadas, se dedicó a bajar a los jugadores a las patadas, la de Carrasquilla tiene toda la razón es un escándalo lo entiendo en el sentido de que si no lo faulea se le va solo el inminente empate a dos pero claro había otras formas también hay otra patada durísima al final del partido que le significa un tiro libre a Estados Unidos que no lo aprovecha fue un muy buen partido pero Panamá en lo suyo le da la vuelta Christensen dijo con permiso nos vemos se tiró atrás y cuando Estados Unidos daba dos pases era faul y nos acomodamos falta y nos acomodamos y así fue la táctica de Panamá No, la verdad Panamá tiene bien analizado los Estados Unidos yo quiero valorar lo que hace la selección canalera porque pierde dos titulares pierde Aníbal Godoy previo a la copa y pierde al Puma Rodríguez jugador que está en Europa uno de sus jugadores más interesantes en el plantel que presentaron en esta copa América y contra Uruguay no desmerecieron tenían el partido ahí en el limbo o sea uno cero uno cero hasta que caen los dos goles de Uruguay pero en todo momento le plantaron cara y ahora a la selección de las barras y las estrellas bueno le ganan el partido pero vaya el juego comienza con un gol anulado en el principio del partido a Weston McKinney si no el juego se le ponía complicadísimo a Panamá pero después supo llevarlo lo de Tim Goea hay que estar en otra cosa o sea primer tiempo partido empatado no pasa absolutamente nada y se sale del partido y luego con este arbitraje de Iván Barton del Salvador que fue malísimo yo creo que el peor de la copa América pues tampoco ayudó pero Panamá fue desquiciando a los Estados Unidos el gol de Blackman y este jugador fajardo que también también es ha sido una grata sorpresa en la copa y se le pone todo de cara porque ahora va contra Bolivia y los Estados Unidos tienen que sacar el resultado contra a mi gusto la selección que mejor se ha visto en la copa América que es Uruguay es que si está en problemas Estados Unidos o sea si le ganó a Bolivia pero ya vimos que Bolivia es un chiste está en una situación muy mala no le ganas a Panamá que creo que era el partido clave y te la tienes que jugar contra contra Uruguay que está haciendo el mejor fútbol de esta copa América entonces el lunes si se la va a ver negras Estados Unidos estamos preocupados por México pero creo que Estados Unidos también está en una situación preocupante aunque también hay que entender esta selección está viendo los promedios de edad es la segunda más joven tiene 25.7 años de edad solo por detrás de Costa Rica que tiene 24.6 entonces pues también los jóvenes en un partido contra Uruguay Hugo no sé si vaya con todas las figuras que tiene la selección de Estados Unidos pero contra Uruguay se pueden quedar fuera no no a ver hemos visto Uruguay y la verdad es que Uruguay es el equipo que mejor ha jugado en esto jugará con titulares porque yo creo que que Bielsa no quiere regalarle nada a nadie pero bueno a ver si tu suplente Luis Suárez tampoco creo que haya mucha diferencia ya tiene una pregunta Uruguay tiene asegurado el primer lugar de este grupo no tiene más siete de diferencia de goleo o sea eso es lo que le ayuda pero tiene tiene seis puntos Estados Unidos y Panamá tienen tres o sea tendría que pasar una catástrofe para que Uruguay quedara fuera y el gran problema para Estados Unidos es que yo creo que Panamá le va a ganar a Bolivia claro 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 y es lo que te digo yo si fuera otro técnico te la compro pero Marcelo Bielsa no es del que dice ah mira vamos a a cancherear no Marcelo va a salir a buscar la victoria y esto sería imagínate México y Estados Unidos fuera en la Copa América Centenario en la Unión Americana sería terrible para la organización si sería un golpazo tus dos elecciones locales entre comillas México que quedaran tan rápido eliminadas por supuesto que sería un golpazo ahora yo sé que Marcelo no va a especular va a querer ir por el triunfo pero en el otro grupo con los resultados a lo mejor Brasil queda segundo quizá nos espera un Uruguay Brasil ya en cuarto puede ser es lo que nos está dando varias cosas medio sorpresivas pero lo pone segundo Manu y no le pudo ganar a Costa Rica ahora enfrenta un Paraguay que han sido juegos cerrados entre brasileños y guaraníes y luego al final contra Colombia que es un empate cantado quien sabe quien sabe hoy Brasil yo veo un 0-0 con Paraguay unánimo deportes radio continúa la copa al día en unánimo deportes bueno llegamos a la parte final del programa y hay que meterse a los octavos de final de la Euro ya aquí nadie se puede guardar nada matar o morir habrá partidos el lunes y martes así que vamos a concentrarnos en lo que viene este fin de semana mañana Suiza contra Italia y Alemania contra Dinamarca son partidos parejones Suiza contra Italia me parece que es un tiro muy interesante aunque creo que la camiseta italiana debe de pesar y Alemania Dinamarca también muy parejo pero yo veo Italia y Alemania avanzando la siguiente ronda como la ven ustedes Hugo, Manu, Charlie pues platicamos fuera del micrófono un poquito y yo decía que no me sorprendería que Suiza de pronto eliminara Italia ¿no? neta fuera fuera de cualquier situación de pronto también es fiel a su costumbre ¿no? no lucir en la fase de grupos empezar a mejorar en la siguiente ronda acá es donde los equipos grandes empiezan a mostrar por qué tienen esa chapa el equipo ganador ¿no? sin embargo creo que Suiza lo ha hecho bastante bien no descartaría una sorpresa yo sinceramente no descartaría una sorpresa creo que va a ser un partido muy parejo lo decía también Charlie les voy a pasar el micrófono pero si yo no descartaría que hubiera una sorpresa del otro lado a ver Dinamarca es un buen equipo pero creo que esta Alemania anda muy derechito y creo que creo que no tendría problemas para avanzar en cuartos de final de acuerdo de acuerdo con lo de Alemania creo que creo que está un par de escalones arriba ¿no? de Dinamarca que no ha hecho mal Eurocopa pero sin embargo calificó empatando los los tres partidos es difícil hacerlo el gol pero también están los noto medio chatos ¿no? a la ofensiva yo si veo Alemania más derecho con más digno de cara al arco y lo de Italia me imagino un partido mucho más parejo si noto una Italia con menos calidad de juego que por ejemplo la Eurocopa pasada calificaron con un gol en extremis ¿no? con un golasmo de los mejores de la Eurocopa ante Croacia que ya saboreaba la clasificación pero sí sí coincido que por ahí el linaje ¿no? se puede aparecer en este tipo de torneos y tal es un equipo que siempre va de menos a más en este tipo de torneos apretado pero creo que la zurra se impone por la mínima 1-0 a ver Suiza-Italia Italia no se ha visto bien en defensa su mejor jugador ha sido Gigi Donnarumma pero ahora pierde a Ricardo Calafiori y puede pesarle a Italia le puede complicar ahí Suiza sin embargo yo creo que van a van a empatar y la selección a zurra se lo lleva en tiempo extra Alemania tiene más problemas porque Antonio Rudiger está en duda por un problema en el isquio y Ta es baja ¿no? entonces va a tener que... Uy lo de Ta es fundamental ¿eh? Sí, sí, sí lo de Ta es fundamental y lo de Rudiger este para poner en contexto la gente no se lesiona por una acción del juego se lesiona por ir a festejar increíble ¿no? y vieran tus bastiones atrás y ahora tienes que hacer uso de Mittelstadt y de Schlotterbeck que no los hemos visto jugar tanto en la Euro entonces por ahí le puede complicar Dinamarca pero uno de los mejores jugadores de Dinamarca es baja por amarillas que es Hulman el que le metió el gol a Inglaterra Dinamarca Alemania yo lo veo parejo los últimos juegos Dinamarca le ha jugado muy bien a Alemania aunque han sido amistosos pero al final pasan los teutones Sí, sí, sí y para cerrar la jornada del domingo España no debe tener problema yo muchos de los escuchas me cantaron que Georgia vamos a ver a Georgia contra España una cosa es que Cristiano y compañía hayan querido elegir rival y no dar ventajas porque Hungría venía más descansado yo creo que sí en el mundo Beto Pérez Landa no sé en el mundo normal eso no pasa en el mundo Beto Pérez Landa yo creo que le hicieron ay, tú te encanta el fútbol sudamericano de esos has visto un montón pero bueno no me preocupa España me preocupa Inglaterra y no me preocupa por Eslovaquia que digo Eslovaquia de alguna manera pues le ganó a Bélgica que no anda bien en esta Euro le batalló con Ucrania y después empató con Rumanía tú estás preocupado Hugo Carrión o Inglaterra va a poder resolver como correspondería debería responder debería despertar de esta flojísima fase de grupos creo que podría ganar tiene la suerte de toparse con un rival al que puede vencer pero lo platicábamos aquel miércoles no estaba Charlie y se lo comentaba en el corte tuvo mucha suerte porque le pudo tocar a Holanda como rival y le toca uno de los en teoría más sencillos pero también es verdad que Inglaterra cuando le tocan rivales más sencillos es cuando más se complica veremos si finalmente pueden despertar si despiertan si juegan a la mitad de lo que conocemos creo que Inglaterra no va a tener ningún problema los problemas llegarían en cuartos que es donde realmente empezaría a tener ya dificultades creo que puede mejorar e insisto si mejora y alcanza la mitad del nivel que creemos puede dar no debería tener problemas en avanzar y el mismo caso es con Francia no hemos visto su mejor su mejor versión pero también creo que tiene mucho margen de mejora y tiene partidos importantes ahora de acá hasta la final si es que la alcanza para alcanzar su mejor versión yo creo que Francia e Inglaterra son escenarios parecidos que nos han quedado de ver pero por el potencial que sabemos que tiene no los puedes descartar como posibles finalistas a ver Eslovaquia tiene jugadores muy interesantes como Stanislav Lobotka que para mí está en el once ideal de la fase de grupos Mandón en el medio campo el que organizó los ataques de los eslovacos William Skriniar que está en el Paris Saint Germain digo tiene un par de jugadores que por ahí le pueden complicar a una Inglaterra que no sabemos si Phil Foden va a regresar a tiempo por el nacimiento de su hijo y mi duda en Inglaterra es quién va a acompañar a Deakland Rice en el medio campo si ahora va a ser Kobe Maynó o va a seguir con Alexander Arnold yo creo que Inglaterra gana 1-0 todavía no se va a esforzar tanto para parece que Palmer va a ser titular Charlie ya le tocaba no le convenció Trent Alexander Arnold experimentó en el último partido también y parece que le dará minutos pues es la gran oportunidad para Cole Palmer que ha hecho muy bien la temporada pues ahí está también con el garrillo fuera de broma es un buen jugador también y ojo hablamos mucho de España pero el mejor portero de la copa es Mamardashvili de Georgia y mi cautazo delantero de Georgia también está entre los mejores de la fase de grupos y los juegos se definen en las áreas yo creo que pasa si se pone vivo el Valencia lo puede vender en una fortuna Charlie si el Valencia se pone vivo lo venden en una fortuna y el Atlético ya levantó la mano por él sí sí no no es que está siendo un torneazo gran arquero es que estas estas son las grandes vitrinas y por eso te preguntas por qué carajos no llevas a tus mejores jugadores a la Copa América aquí es donde puedes mostrarte al mundo tu calidad tu talento y en fin pero bueno oigan rápido el de Bélgica Francia porque es este justo cuando estemos por antes del programa pues mala suerte Lukaku no creo que la vaya a enderezar en esta en esta fase y aunque Francia no ha mostrado todo yo creo que no va a tener problema pues es la última chance para Bélgica de hacer algo trascendente y se topa para mala suerte de ellos con una Francia que debería despertar porque tampoco es que ha jugado muy bien entonces es un duelo parejo vamos a ver yo lo que Francia y el tema es que como Francia queda segunda dinamitó un sector del cuadro porque estaba programado que Francia fuera al otro lado para ser un poco más equilibrado pero como los austriacos se despiertan Francia se adormen sus laureles pues van la mayoría de los gallos de un solo lado del cuadro choque de trenes siempre prometen los Francia Bélgica y al final del día son partidos muy cerrados pocos goles Francia se va a imponer yo creo también después de los 90 minutos o sea en el alargue o en penales bueno vámonos gana México-Ecuador este Hugo no me duele decírtelo pero no Manu si si Charlie 1-0 ya sobre el final del partido gana México pues me voy a subir al tren de ustedes pero creo que Hugo tiene razón ya nos vamos hoy todos juntos Charlie Quesada Hugo Carrión Manu Atié Beto Pérez Lava se despide fin de semana futbolero disfrútenlo la copa al día hasta la próxima este fue el podcast de la copa al día una producción de un ánimo deporte de un ánimo deporte de un ánimo deporte olfi